No, esta se volvió loco, se volvió loco No, perdemos, perdemos a Roylel Se fue, se fue Tenemos que cerrar la stream solo yo y tú Esa es, sí ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de lo que dije? ¿Qué pensó? ¿Qué pensó de mis notas? ¿Te digo la verdad o seguimos siendo esposos en el Minecraft? No somos porque estoy muerto Y bueno